En todas partes hay personas haciendo grandes labores en la sombra. Este podría ser el caso de Antonio Catalán, actualmente contramaestre de la Sala de Máquinas de Debir, o así es como se define a sí mismo. Lleva dedicando su vida a los juegos desde principios de los 80 y su camino le ha convertido en una de las personas más relevantes del sector en términos de diseño y producción y también, cuando el tiempo se lo permite, muestra su sólida faceta como autor. Antonio Catalán nos presenta los tesoros más preciados de su vida de juegos. Bienvenidos a este nuevo vídeo de VIRTV. Aquí estamos en una magnífica terraza con Antonio Catalán. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Un poco de calorcito, pero bien. Bueno, nos has traído aquí una caja misteriosa que yo creo que contiene cosas muy especiales, ¿no? Bueno, de hecho, más que misteriosas son representativas de mis años lúdicos y de mi camino por este mundillo. Muy bien, bueno, pues yo creo que tengo mucha curiosidad por ver qué contiene. Pues poco a poco nos puedes ir enseñando un poco esos... Bueno, te puedo enseñar un poquito. De hecho, son como cuatro etapas, podemos hablar de cuatro etapas y cada una representa una edad lúdica, por decirlo de alguna manera. Vamos, tenemos aquí mucha valería. Bueno, unos cuantos años. ¿No está mal? Pues bueno, si quieres empezamos con el primero. Bueno, pues mira, vamos a ver. Abriremos el primero y sacaremos esta figurita. Pam. Esta figurita que así parece... Es un poco viejuna porque este es el viejo enano que luchó en multitud de batallas. Un enano. Sí. ¿Lo has pintado tú? Sí, yo pintaba figuras y hasta llegué a ganar un concurso en los años intempestivos y tal. Sí, este es un personaje que jugábamos en una campaña de rol. Esta figura pasó de primer nivel a doceavo nivel en Dungeons en 2.5. O sea, que tú unas cuantas aventuras detrás, ¿no? Unas cuantas, unas cuantas. Y jugábamos durante muchos años. Hubo una temporada en la cual jugábamos igual tres o cuatro campañas de rol a la semana. ¿Tres o cuatro campañas a la semana? Sí, sí. O sea, horas, horas. Horas y horas y horas, claro. Teníamos un club. Vale. Y bueno, prácticamente puedo decir que desde el año ochenta hasta el año ochenta y ocho estuvimos jugando a rol, estuvimos jugando a wargames, estuvimos jugando a figuras, estuvimos jugando a todo lo que caía en nuestras manos. O sea, que esta figura igual te acompaña desde esa época, desde el año ochenta aproximadamente. Esta figura en concreto creo que es del año ochenta y tres. O sea, que este es un poco... Este es un poco el resumen de ocho años, por decirlo. De los ochenta hasta los ochenta y ocho, por decirlo. De jugar mucha rol... De jugar mucha rol y de hacer muchas jornadas y de conocer a mucha gente. Porque en aquellos tiempos en el club estaba, por ejemplo, Jordi Semarreño. Apareció por allí un día. Mítico. Mítico también. En MS también apareció Chema, que era un chavalito de dieciséis años y que aprendió, empezó a comérselo todo lo que hacíamos por allí. O sea, que vosotros lo entrenasteis a Chema Pamundi un poco. Bueno, yo en cierta manera siempre le he tenido mucho cariño y en cierta manera era nuestra mascota. En el año ochenta y ocho hicimos unas jornadas que fueron, yo pienso que fueron las mejores jornadas que hicimos como club en Transformador. Ajá. Y allí Chema hizo mucho y todos hicimos mucho y creamos el primer, hicimos el primer campeonato de Dungeons & Dragons del país. Pero Chema hizo el dibujo del cartel, hicimos carteles, utilizamos módulo oficial de TSR, Xavi Garriga fue uno de los maestros de la final. Y casualmente, curiosamente, el campeonato lo ganó Chema. Lo ganó Chema. Lo ganó Chema. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos en la cajita? Bueno, va, segundo elemento. Esta figura no es contemporánea del tiempo, pero representa un poco, lo que podría decir, una siguiente etapa, ¿no? Ajá. Y es el, para el que no lo conozca, es el aprendiz de brujo, de fantasía. Ajá. Y esto representa, quizás, mi etapa desde el 88 hasta el año 92, en la cual por una serie de, no de calambolas, sino de casualidades, acabé trabajando en Borràs. En Dungeons & Dragons se cogió la licencia, lo cogió Borràs, y entonces buscaban a alguien para ayudar en marketing y para ayudar a producir el producto y para poder ayudar en la fabricación y edición del juego, ¿no? O sea, que después de haber jugado mucho a Dungeons & Dragons, te conviertes en una persona que profesionalmente se ha dedicado a expandir esto. Sí, sí, lo que pasa es que aquí explico la curiosidad. El tema de Dungeons & Dragons se quedó más o menos parado por parte de la editorial. Vale. Entonces yo empecé a trabajar allí, o sea, con un curso, hice una selección de personal y tal, y acabé trabajando en algo que también me gustaba, que era editar juegos. Yo no sabía en aquel momento que se trataba de editar juegos, pero a mí me llegaban los juegos de Waddington, los juegos de parque, los juegos de cualquier editorial que cogía el señor Borràs, y yo tenía que adaptarlos para producir, y ahí aprendí el oficio. Fabriqué millones de cluedos y de monopolis y adaptaciones de juegos que ahora no se conocen. Y otra persona que conocí allí, que ha marcado también un poco mi vida en cierta manera, ha sido Dorca. Joaquín Dorca. Joaquín Dorca. Porque yo estaba en el departamento de marketing, que llamábamos marketing, aunque no sé por qué, porque no existía el concepto de editor en aquel momento, porque era una empresa de juguetes. Mi directora de marketing en aquel momento se fue a trabajar en otro sitio, y el señor Borràs buscaba una persona que hiciera director de marketing. Y me acuerdo aún del momento de que yo estaba en mi sala, que además era una habitación enorme, con una mesa gigante de dos metros por tres, con mis juegos en la pared, pero claro, una máquina de escribir y una tabla de luz. Y todo a mano, o sea, todo se hacía con tiralíneas y con lápiz y tal. Y aún me acuerdo cuando entró por la puerta y me dijo, hola, soy Joaquín Dorca, soy tu nuevo director de marketing. ¿Y tú? Muy bien. No, a ver, hicimos amistad rápido y él conocía, él venía del mundo de las figuras. Él había jugado con su hermano a figuras, a Wargames, y el mundo del rol y el mundo del tablero le quedaba un poco, no lejos, sino que por desconocimiento, ¿no? Y a partir de allí entró en nuestro círculo, empezó a jugar, empezó a hacer cosas y tal. Y luego nos vamos al año, pues ya nos vamos al 2002. Y aquí ya no hay un elemento, sino que hay tonos de elementos que para mí representan, pues quizás, otros ocho años, ¿no? Esto es una moneda, el juego de Alatriste. En el año 2002 nos reunió, Giorgio Samarreño me llamó y me dice que Dorca ha cogido la licencia de Alatriste, y nosotros ya jugábamos a Villa y Corte, y maquetábamos las revistas, y hacíamos un poco de ayuda de Jimeno, y hacíamos cosas, buscábamos información, hacíamos un poco de todo, y dijo, ha cogido la licencia de Alatriste, y nos reunimos los vieja guardia para ver qué podemos hacer con esta licencia, ¿no? Ajá. 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 en el juego, me encargué de entender cómo se tenía que hacer una producción de nuevo, porque claro, llevábamos 10 años prácticamente que no se producía, no se producía ni se hacía nada aquí. Aunque desde el 92 del 2002 hubo editoriales como 5 y hubo empresas que hacían cosas, pero se había perdido todo el tejido empresarial. Las empresas de producción como Borràs y compañía habían prácticamente desaparecido, no creaban cosas nuevas. El tejido de tiendas también había desaparecido por el tema de las entradas videoconsolas y por el tema del crimen del rol, bajó todo mucho. También pienso yo que hubo un momento generacional en el cual la gente se dedicó a hacer otras cosas, esa gente que estábamos en esa época, y no existía nada de producción y de diseño. Y en ese momento yo pienso que fue un gran reto decir, vamos a hacer un juego como lo hacíamos en Borràs, buscar un fabricante de cajas, buscar un fabricante de tableros, preocuparte del diseño, de la distribución y ya plantearlo como el diseño actual, cómo se producen las cosas. Para mí fue un punto de decir, bueno, las cosas se hacen así. Y a la triste fue el primer gran juego que hicimos. ¿Qué más elementos? Este elemento es Colditch. Fugada de Colditch. Fugada de Colditch, otro gran hito, por decirlo de una manera, porque fue coger un juego antiguo. Xavi dijo, vamos a darle un cambio, le metimos un cambio de arriba a debajo, lo fabricamos aquí, con una calidad que las primeras ediciones son envidiables, está hecho como si fuera un producto de lujo. Pero bueno, fue todo eso, o sea, decir, vamos a ver si podemos fabricar y podemos diseñar y podemos hacerlo. Y coger una licencia, y todavía se sigue vendiendo Colditch. Colditch es del 2005 y lleva, no sé si son 12 o 13 o 14 ediciones en el nuevo diseño. Y ese diseño, bueno, pues pasó por tus manos, fuiste el responsable, ¿no? Sí, claro, sí, sí, pero bueno, pero era un diseño de concepto. Ya, ya, ya. O sea, se conceptualizó lo que ahora están haciendo muchos, muchos, muchos editorios jóvenes, de decir, wow, voy a hacer un juego y tal. En aquel momento se creó de, se creó un concepto que no, que no existía. Y esta figura de aquí es Castellés. Castellés, que este fue otro... El de Inicia. El de Inicia, que aquí fue otro, otro, otro salto, es decir, vamos a pedirle a un diseñador internacional un producto y vamos a adaptarlo desde cero. Y entonces aquí se hizo todo el diseño. Y esta ficha para mí es un hito también, mi trabajo, porque hice el diseño del producto en tres dimensiones, cómo lo encargamos a fabricar y tal. Y también hice la producción de este juego y funcionó bastante bien. Tenía que ser un trabajazo, ¿eh? Bueno, son, 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 yo pienso que son trabajos de concepto, que no, que hasta ese momento no, no existían, o existían de otra manera, o se dejaba mucho en el exterior y hicimos un poco de pioneros en aquel momento, ¿no? Luego esta ficha es el del España 1936, que este también fue un encargo de cero. Me acuerdo que Xavi, que estábamos comiendo, hablando de trabajo y tal, era un chino y me dijo, oye, me gustaría tener un juego sobre la guerra civil. Y me dijo, vale, pues muy bien. Entonces empecé a diseñar. Y lo diseñé con el concepto clásico de X and Counter, o sea, montones de fichas, el de España hexagonada, tabla de combate y tal. Y empecé a cambiarlo y rediseñarlo y hacerlo mucho más asequible para el público, ¿no? Y el juego funcionó, los juegos editó. Luego me acuerdo que Dorca dijo, me encanta, no sé qué, vamos a hacer una edición en inglés. Digo, ¿cómo? ¿Ya? Pero si no hemos acabado de hacer la otra. Digo, sí, sí, y la quiero para junio. Digo, ¿cómo? Y quiero una expansión. Y la vamos a regalar. Y digo, pero bueno, vamos a ver. No, no, ahí se hizo. Y luego la última fichita, que es este barquito, que parece así un poco tontín. Pero esta ficha es del Polis. ¿Del Polis? Del Polis, sí, porque desde el 2002 hasta el 2012, yo también he ayudado a producir a un montón de gente. Y he producido para otros. Entonces aquí es donde he conocido a Pedro Soto, porque trabajó conmigo para ilustrar el Águila Roja y otra serie de cosas que tuvimos otros clientes. Aquí es donde mantenemos relación con Chemo también, porque también le hice el diseño gráfico del Banjo Lillet. La gente de Polis que hice el diseño de producción y se lo fabriqué. Con Jesús, Soros Torres, el de Córdoba, que le hice su primera producción con el Palacio de Viana. O sea, en cierta manera te sientes, aunque cada uno lleva su camino, pero te sientes como si hubieras ayudado un poco a toda esta gente a que siguiera ese camino, que se pudiera ir a trabajar. Muy bien. Bueno, pues nos queda un elemento. Nos queda un elemento, el último. Voy a retirar estos y nos queda un elemento. Esto podemos situarlo hasta el año 2011-2012. Vamos a ver el siguiente elemento. Y el siguiente elemento puede fraudar un poco, pero es esto. Porque va a ver. Ah, vale. Es un dado. Es un dado. Es un dado. Un dado rojo. Este dado, aunque parezca así muy sencillo, este dado estaba en una ánfora de vidrio que había en el primer dado. ¡Wow! Lo recuerdo. Lo recuerdas, ¿no? Y este dado puso... Oriol lo puso en la segunda conferencia de prensa, cuando hizo la segunda presentación. Y puso dados de esta vitrina. Y entonces yo me quedé uno. Y ahí está. Y ahí estamos, ¿no? A tope. Y este dado, pues, representa esto, ¿no? La etapa hasta donde estamos. Y que, bueno, que igual no tenemos límite. O que podemos seguir creciendo todavía. Claro. Y podemos seguir haciendo cosas para todo el mundo, ¿no? O sea, ya hemos perdido... Aquí, esto fue perder un poco el complejo. Si podemos decir que la etapa anterior fue decir, sabemos hacerlo, podemos hacerlo. Ahora es decir, podemos hacerlo igual que nosotros. Claro. Y ya tenemos una experiencia acumulada para poder hacerlo. Muy bien, Antonio. Pues, si te parece, sacamos de nuevo los elementos para hacer un pequeño repaso. Muy bien. Pues mira, los ponemos si quieres en orden cronológico. Vamos a ver... Ah, bueno. Mira, los pondremos aquí, izquierda, derecha. Vale. Tenemos al enano cualquiera de tu campaña de Dungeons en los 80. Sí, sí, sí. El aprendiz de mago de tu etapa en Borràs. Exactamente. Luego, la etapa más de producción y diseño y saber cómo estamos y dónde estamos ahora. Y dónde estamos ahora, que es con el DAO a tope y en el cambio. Exacto. Quizás es volver un poco a... Volvemos un poco a los orígenes, pero volvemos con una base diferente. Muy diferente. O sea, quizás estamos ahora donde podrían estar los alemanes hace 25 o 30 años. Pero los alemanes también empezaron así. Claro. O sea, en los 80 o 90 también empezaron así. Bueno, Antonio, pues ha sido un placer compartir... Muchas gracias. ...esta charla contigo. Muy bien. Y nada, a tu disposición y espero ver más. Espero que alguien que haya comentado en la charla de los, ¿cómo digo yo a veces? Multifrikis primigenios. Multifrikis primigenios. Que formamos un poco la base de esto, pues salgan también. Muy bien. Después de entrevistar. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.